¿ya tiene la tarjeta? ¿era el grado de parte? ¿de la misma? ok, ya tiene la tarjeta ok, esta filmando ¿verdad? ¿cómo es su nombre señor? Pedro filma a Pedro para que sale Pedro de donde? de Barcelona España ok, vamos a probar la tarjeta para que puedas ver de verdad que es 99.9 tirantes ¿Qué dice ahí? 99,99 de oro Correcto ¿Eso? Sí ¿Aquí es buena? Sí, es buena ¿Cuánto cuesta esta máquina? 16.500 dólares ¿Hay alguna más barata? No, es el único Nosotros somos la única de la que existe Pero esto te dice precisamente Por ejemplo, si tienes una prenda puesta ¿Alguien tiene una prenda puesta? ¿Puedo probar con otra tarjeta de 5 gramos? A ver si puedo 9 caras Cogé una tarjeta de 5 gramos No, no, estáis aquí No, estáis aquí No, 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 no 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 No, 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 no Shei No, 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 no. Film it and this is what it says. Wait, let me give this back to you, Randy, OK? Wow. OK? So everybody's able to film what it says and everybody is to put this up on YouTube, OK? You put it up on YouTube and you say exactly what you saw before you win it. The equipment is $16,500. This is what's used at the mine and it's used by the precious metal 눈? Film, no contact. Seguimos 6100.000.000 esSiBUED. Seguimos 5200.000.000.000, OH! Acuerdo que nos escuchamos. Este era 17.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 es. ¿Qué? Me haces un poco más. ¿Pero recuerda que es Randy's medallion? ¿Ok? ¿Qué te dice? ¿Qué? 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 What the fuck ? I'm going to get the carat bar. men I'm looking at a bar. How does it take this to the carat bar? It's a five gram carat bar. What they're doing? Yeah, what they're doing is filming. It's aasty, eight skyBA. fits is a carat bar. Wow, so damn it. ¡Suscríbete!